Las partes de la pierna. Las piernas. Las piernas. Las ombrosía. Las piernas. Los muslos. Las rodillas. La rodilla. La pantorrilla. Las pantorrillas. Los pies. El pie. Un pie. Un pie. El talón del pie. El tobillo del pie. El pie y sus dedos. Un dedo del pie y su uña. La planta del pie. ¿Me podrías mostrar las partes de tu pierna? Que a continuación te nombro tu rodilla, tu talón, tu muslo, tu pie, tu pantorrilla. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! 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 Gracias.